The Legend of Zelda Tears of the Kingdom disfruta metiéndonos hype y a Onuma el primer. Lo contento que estaba con ese directo de The Legend of Zelda solo mostraba lo orgulloso que está de lo que se va a convertir en su obra maestra. Y aunque no sabemos si a Onuma va a repetir enseñándonos más mecánicas de The Legend of Zelda, lo que sí sabemos es que el 11 de mayo a las 6 y 45 en Japón, lo que serían las 3 menos cuarto del día 12 en España, va a haber un nuevo directo de The Legend Zelda Tears of the Kingdom, con lo que nos vamos a topar con algo completamente nuevo que no hayamos visto hasta ahora y que nos va a dejar con el hype hasta las nubes para que podamos disfrutar del lanzamiento y a los que todavía no estéis del todo convencidos decidáis darle una oportunidad ahora mismo. En cualquier caso, tú ya estás decidido, vas a esperar a ver ese directo, vas a aguantar despierto hasta vértelo, cuéntamelo en los comentarios.